3, 2, 1 We're going on a trip In our favorite rocket ship Coming through the sky Little Einstein Hey, esto es Norico Sesiones Privadas Y esta noche quiero desearos una feliz navidad Ho, ho, ho Ya tengo lista, mi lista escrita para mandar Ya sé que quiero expedir este año por navidad He sido mala, no he estudiado y nada de trabajar ¿Crees que papá Noel será bueno y me va a perdonar? Niña traviesa, vas a cobrar Ten cuidado que mis elfos pueden chivar Sé por qué Tengo ojos mucho más allá del polo norte El puto gordo me quiere asustar Y los dos sabemos de sobra quién va a ganar ¿Me vas a castigar? ¿Seguro? ¿Insistes? Haz de salir a todos los niños que no existes Era una broma Soy una guasona Anda, perdóname que me he portado bien Y quiero muchos regalos Quiero comer turrón, otro roscón Quiero encontrarme una chocolatina en cada rincón Quiero donuts y caramelos, un batido de oreo Y un par de kilos menos cuando me dé este atracón Quiero un ropero tan lleno que sea casi obsceno Hacerme un selfie contigo y otro con Rudolf Elreno Agarrar una caravana y hacer la ruta Sos en festeis Y un vídeo de Magnos en Las Vegas ¿Lo veis? Con Diem, con Aitor y con Santa Flow Cruzar la frontera y hacer varios shows Soñando despiertos, creando, viviendo En un viaje de Tucson a tierra de fuego Ar y leche con galletas para picar Y mirar dormir prontito y sin molestar Niños, vámonos a la cama ya Que Santa está a puntito de llegar ¡Feliz Navidad! Espero que pasen una muy buena noche buena Con toda su gente Y nos vemos muy pronto en este canal ¡Bye! ¿Y quién le dijo que esto se había acabado? ¡Feliz Navidad, chorro de cabrones! ¡Austin! Hola Santa, tanto tiempo ¿Dónde estabas? Trabajando, haciendo mi labor Ya casi acaba la Navidad ¿Y? Me sorprende que aún ¿Qué pasó? No has educado a esos niños traviesos Es que ya nadie se atreve a portarse mal ¿Estás seguro? Ajá ¿Qué quieres hacer de esta el último capítulo? Yo creo que sí Yo no tengo más nada que pedir En esta Navidad Si yo, yo lo tengo todo Se ve con claridad Los diamantes brillan desde PR hasta tu ciudad Young and rich Mi cuenta llena a capacidad No tengo necesidad De que rear con nadie El nene de las baby La voz de la calle Si no tienes mi flow No te salen ni aunque le ensayes Y no salen conmigo pa' Ni aunque la musa me fallará Soy dueño del callejón Date cuenta, cabrón Me bajé de un avión A tirarme fotos en Japón Muchos volando pa' pichón Bájale otro, hago un chichón En el medio el melón Siempre ando con todo mi escuadrón Austin, dame un rush Es igual al éxito Que sigo subiendo O sea, los tienes tres Y que año, gracias a Dios Reventamos el choli Se hago el 2015 Se repite la historia Dame el trofeo Yo estoy bendecido Estoy todo el año haciendo ruido Yes, I'm the best Con nadie me río El que está mal ubicado Sin pensarlo lo corrijo Yo nunca me apago Mis parties son físicos Nacieron riquitillos Tú no ves mi brillo Tú con mi completa No cuesta más que mis calzoncillos Yo siento el calzón Ustedes hace rato Que están muertos Y disuelvos Nunca he vuelto a verlo en un aeropuerto Oh my gosh Santa Claus Lo tengo molesto Porque estoy en baja Y pa' nadie estaba puesto Porque arreglé con pales Y te soy honesto Pa' mi edad yo soy pequeño Y pa' el negocio gigantesco Yo no peleo con chata Puesto pa' más plata Ponme claro, tipo ¿Cuál es esa liga que tú matas? Que tú no brillas más bien Y aunque hagan una fogata Si brillaste No te vi a 30.000 Con la sazafata First class Cree que suelo ser arrogante Me odian de lejos No pueden tumbarme el planta Mientras mucho no me quiere Mi cuenta crece y crece Y pueden mamarme el bicho ¿Qué les parece? Oh shit A la mierda Vea pues Les estamos rompiendo el culo El artista más controversial También puedo ser comercial Los temas se pegan mundial Nadie más lo hace igual Gracias a Cristo Por este flow Por eso es que insisto Si me da con retirarme hoy Me retiro invito Ya se han visto Los conciertos explotaron al tope Si te no Si te no